Supuestamente Don Pablo Aguilera resultó ser medio hermano de Juan Gabriel Supuestamente ellos dicen aquí Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo rapidito aquí Me acaban de mandar unos e-mails también, este link sobre este canal Aquí en YouTube, Productora69, un saludo para todos ellos Creo que ellos están hablando de farándula Hacen videos y ponen también farándulas Un saludo para todos ellos Bueno, ellos pusieron un video ahí Ayer, o sale una persona ahí entrevistando Que habló sobre a Pablo Aguilera Que supuestamente él dijo que él trabajaba ahí De que supuestamente Pablo Aguilera era medio hermano de Juan Gabriel Porque no sabía de dónde venía, que si por parte de madre o por parte de padre Pero ahí ellos lo que ellos aquí hablan Sobre ese tema Pero yo lo que digo es que no importa si sea medio hermano O hermano de la misma madre o del mismo padre o lo que sea El chiste es que es hermano de Juan Gabriel Así como Luis Alberto Aguilera y Joao Gabriel Aguilera Que son medios hermanos Pero son hijos del mismo padre que es Juan Gabriel Entonces aquí si es medio hermano de Juan Gabriel Tiene que ser entonces hermano por parte de madre o parte de padre No importa por quién sea Pero viene siendo sangre de Juan Gabriel Sangre de Pablo Aguilera Que son hermanos los dos O sea no importa si es medio hermano o tres hermanos o cuatro hermanos Lo que sea Sigue siendo hermano de Juan Gabriel Pero de todos modos un saludo para todos ustedes Chequen el video amigos Comenten Deben saber qué es lo que piensan Un saludo para todos ustedes Él de todos modos es hermano de Juan Gabriel Siendo medio hermano No importa que sea medio hermano Pero sigue siendo hermano de Juan Gabriel Un saludo también para Productora69 Saludos para todos ustedes Nos vemos pronto en el próximo video Tengo muchísima farándula Hoy día Temprano en la mañana Para todos ustedes Suscríbanse para más videos See you soon guys Chau Chau